ahí está rancherito, este es el chef hoy en el culpano de marroco vale, aquí andamos pasando carnita ¿qué estás usando rancherito? pues carnita ¿qué más? rancherito argentino porque rancherito tiene sangre argentina también es cierto que tenés sangre argentina como? tenés descendencia argentina bueno mi papá era de allá va pero yo lamentablemente no fui a conocer ahí por eso sos buen parrillero tampoco y honestamente el apellido que tenemos no es muy conocido solo pocos lo tienen prácticamente creo que por esa razón el apellido que tenemos ¿te estás ahumando? pues qué importa lo importante es que le demos una buena carnita a Marruco yo me vine primero ¿fiste el primero que viniste? me vine luego porque pensé que ya estaban todos acá y estoy comprando los pasteles de Medina ¿qué rico huele esto? ¡muchas gracias! ¡pazá! a rancherito ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a rancherito no se va a quemar la... no se va a quemar el chorizo se le está quemando el chorizo rancherito se le está quemando el chorizo compadre pongas de pilas ¡pazá! 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 Gracias.